Yo me la acerqué a Miguel, me la acerqué a Miguel, lo abracé, aunque él se quedó así como aquí extrañado, y le dije, si en algún momento... Es Cristian que andas por ahí, ya te voy a golpear, vas a ver. Bueno, está bien, sonriamos que vas a seguir las páginas de Parándola. Sofía, cae, cheguí ese cuantito, ya está, estamos viendo más lejos. En torna, y esto lo denunciamos al Ecuador, que no debemos dejar o permitir que nos roben la voluntad de los ecuatorianos. Hola a todos, yo soy Francisco González, y sean bienvenidos al canal en donde vemos y reaccionamos a lo más interesante del Ecuador y del mundo. ¡Qué buen servicio! Hoy tenemos un video bastante variado, hoy tenemos un video para todos los gustos. Lo voy a gozar, como no lo puedes imaginar. Y vamos a empezar con un poco de farándula, con un poco de entretenimiento. Y es que esta primera parte está cargada de reconciliación. Empezando por un reencuentro, específicamente el reencuentro entre Sofía Caiche y Rayo Vizcaya, que al parecer no guardan ningún rencor el uno para el otro. Así que vamos a ver cómo se vivió este pequeño encuentro. Con vestido quiere decir que puede lanzarse una cargada. O se apretó o no se apretó. ¿Pesa o no pesa? No, no pesa. Ay, hasta brata. ¿Sentiste que se apretó o que no se apretó? No, no pesa. ¿Sentiste que se apretó o que no se apretó? Hola. Sofía Caiche dice cuantito. Ya la estamos viendo más lejos. Ok. Cristian es un ángel. Mira, plaquito bonito. Ya, lo importante es que todavía estoy indecisa. Tengo que ver a la siguiente pareja de baile para ver cómo lo hace. Rayito, vaya a su puesto. Mi pregunta es... Oye, está complicado porque viene el segundo... Ahí estamos viendo. Qué bonitito. Me veo gorda. No, qué loca. Es la pantalla. Hay que felicitarlo por llevarse tan bien y tomar las cosas con verdadera madurez. Porque es lo que un hombre hace. Y si de madurez hablamos, les quiero mostrar un video de una entrevista. Bueno, un fragmento de esa entrevista hace Efraín Ruález. Una de las últimas entrevistas que se le hizo a Efraín antes del terrible crimen en su contra. Esta información vale millones. Lo importante e interesante de este fragmento de esa entrevista es que Efraín Ruález en esta menciona que él y Miguel Cedeño, desde boca en boca, habrían hecho las paces y prácticamente habrían limado asperezas a tiempo. En la teletón estaba Miguel Cedeño. Y siempre Miguel, cuando nos encontramos en un lugar, me ignoraba. Y se iba por otro lado. Y se hacía el que no te vi. Y yo me la acerqué a Miguel Cedeño. ¿Y lo salvaste? Porque todos los mensajes que ahora también estoy enviando, que trato que sean los domingos, si hablo acerca del amor y de estar en paz, debe ser de una manera integral. No solamente de boca para afuera. Yo me la acerqué a Miguel, me la acerqué a Miguel, lo abracé, aunque él se quedó así como aquí extrañado. Y le dije, si en algún momento te molestó o te lastimé con mi humor, yo te pido disculpas. ¿Y qué te dije? Solo me quedé en la señal. Y es que me parece que a pesar de lo que haya pasado, a pesar de tantas críticas de parte de Miguel Cedeño hacia Efraín Ruález, y bueno, de parte de todo el equipo desde boca en boca, al menos sabremos que Miguel Cedeño se va con el recuerdo de que hizo las paces, de que quedó todo bien entre él y Efraín Ruález. Eso no me lo esperaba. Quien parece que más que sentirse reconciliado con alguien, se siente traicionado o que podría ser traicionado, es el supuesto candidato para la segunda vuelta, Jaco Pérez. A ver, a ver, ¿qué pasó? Pues él está advirtiendo de un posible fraude, y está tratando de llamar la atención de todos para que no se dé dicho fraude. Así que vamos a escuchar lo que Jaco Pérez tiene que decir al respecto. Gracias. Gracias de todo corazón a la prensa. Que este rato está amplificándonos nuestra voz, nuestra resistencia. Y gracias a los ecuatorianos que salieron a las urnas a subragar, y aún más gracias a los que confiaron en nuestro proyecto. Queremos decirles que estamos por comprobar una noticia gravísima, pero que es casi segura. Se está confabulando un fraude entre el señor Correa, el señor Lazo y el señor Nebot, para impedir que nosotros lleguemos a la segunda vuelta. Gracias. De las actas que están siendo rezagadas. Al momento nosotros estamos con 19.83% frente a los 19.60% del señor Lazo. Después del 40%, la tendencia se mantiene en esos conteos electorales. La tendencia no varía, y en este caso no debería variarse. Pero hay esta ventona, y esto lo denunciamos al Ecuador, que no debemos dejar o permitir que nos loben la voluntad de los ecuatorianos. A menos que en el momento en que se esté editando este video, las cifras de los resultados de las votaciones a presidente 2021 hayan tal vez variado. Lo más seguro es que Jaco Pérez sea el segundo candidato para la segunda vuelta junto a Andrés Araos. Así que te hago la pregunta, ¿por cuál de ellos tú votarías? Esa es una excelente pregunta. Mi gente, desde el próximo video empezarán ya los 10 segundos chéveres. De mi parte mi gente, cuídense mucho, pórtense bien, y nos vemos en el próximo video.